Bajo el farol de la luna Rompe el silencio un cantar Pasa rondando la tuna La calle de Portugal El corazón como ofrenda Una promesa de amor Detrae de su tierra Un caballero español Portuguesiña miña de mi corazón Escuchan tú mi niña Mis coplas de amor No importan las fronteras Entre España y Portugal Si bajo sus banderas El amor creciendo está Levántate mi niña Y sal al balcón Portuguesiña miña 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 Portuguesiña de mi corazón Un San José de Azulejo En la pared del jardín Entre parrales y rosas Portuguesiña de vi Ahora tengo la certeza De que la puerta se abrió De esta casa portuguesa Para mi amor español Portuguesiña miña De mi corazón Escuchan tú mi niña Mis coplas de amor No importan las fronteras Entre España y Portugal Si bajo sus banderas El amor creciendo está Levántate mi niña Y sal al balcón Portuguesiña miña 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 Portuguesiña de mi corazón Portuguesiña de mi corazón Precats De mi corazón lavó La María Volguesiña de mi corazón Y barás Contra De mi corazón Su ways De mi corazón De mi corazón previous